La Fuente Sanadora De la fuente sanadora, la que abrió el Salvador, cuyas aguas refrescantes son de peren al valor. ¡Oh, preciosa Fuente Sanadora, para todos fluye libre! ¡Oh, preciosa Fuente Sanadora, gloria a Dios me sana a mí! En la fuente que nos sana he hallado el perdón y lavado toda mancha de mi pobre corazón. ¡Oh, preciosa Fuente Sanadora, para todos fluye libre! ¡Oh, preciosa Fuente Sanadora, gloria a Dios me sana a mí! En la fuente que nos sana, Cristo ofrece la salud. ¡Oh, preciosa Fuente Sanadora, para todos fluye libre! ¡Oh, preciosa Fuente Sanadora, gloria a Dios me sana a mí! La Fuente Sanadora, gloria a Dios, gloria a Dios... ¡Oh, preciosa fuente sanadora, gloria a Dios que sana a mí! ¡Oh, preciosa fuente sanadora, para todos fluye el libre! ¡Oh, preciosa fuente sanadora, gloria a Dios que sana a mí! ¡Oh, preciosa fuente sanadora, gloria a Dios que sana a mí!